Música Hijo de la calle, no hay quien le lave Con control machete, mal manquete el madre Hijo de la calle, no hay quien le lave Con control machete, mal manquete el madre Un trío de mexicanos y cuatro venezolanos Que formaron el relajo y a la cima han llegado Contagiando este ritmo que a muchos incomoda Si no tengo este estilo high, entonces no me jodas Lejos llegaremos, porque eso es lo que queremos Y en tarima que nos monten, sacaremos fuego Los hijos de la calle, junto a control machete Contando a uno a uno, al final sumamos siete Míralo, eh, míralo, eh Está haciendo que sube que son como si fuera ese Nube, órale, va pa' arriba, arriba, cabrón Agarrale el ritmo, súbele a la nube, cabalga la taza Trepale a la balsa, pa' elevar, levante Al crecer es suficiente este mariachi de la mente La bola viene cabrona y en verdad no viene sola Con los hijos de la calle, cuidándome la espada No tengo ningún miedo Raza, tu pana Vivo de la calle, lo hay que en el aire Lo control machete, hay maquete es madre Vivo de la calle, lo hay que en el aire Lo control machete, hay maquete es madre Te levantas, te levantas, empezaste, armaste, clavaste La parte restante de una pecha detrás de yo Encuentro mucho de similitud Tú vas todos venimos de algo Y si un poco me abro el umbral Represento lo violento y lo que viene lento Solo miento y presiento, presiento y no miento Venden del humor, prendíos, viento Levántense todos, ha llegado nuestro estilo No te metas con nosotros, pues te voy a dar un tiro Este dúo está encendido, no lo puedes entender Es que los hijos de la calle ahora tienen el poder En la puerta desatada y nadie nos dice nada Si se meten con nosotros, le caemos a patadas Este ritmo es de barrio, duro de improvisación Si no le gusta lo nuestro, lárguense de mi prisión Nosotros siete juntos, no tenemos competencias Nos robamos todo el show y nos quedamos con la audiencia Si te metes por el medio, te vamos a atropecar Pau, 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 pau Dorado y creciendo maduro en mi tierra Listo para volar mientras mi gente espera Pau, 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 pau Listo para volar